Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María. Alimentando a las familias espiritualmente. Muy buenas tardes, señor Luis, ¿Cómo se encuentran este primer lunes ya del mes del marzo, el mes de la primavera, en el el día veinte de la cuaresma? Estamos hoy exactamente a la mitad de este tiempo de conversión. ¿Cómo está? Señora, pues, ya me ya me espantó con esa con esa reflexión que estamos ya. Como que como que el tiempo está pasando muy rápido. Sí, ya ya este es una es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y precisamente viviendo la cuaresma, viviendo estos momentos tan especiales de reflexión y pues principalmente para nosotros los laicos. Miraba ahorita imaginariamente lo de el programa del padre que pues nos hace reflexionar mucho sobre lo que nosotros sabemos y entendemos a través de la enseñanza que la iglesia católica nos da en en la sabiduría que el Espíritu Santo pone en los sacerdotes y sobre todo que muchas de las veces criticamos a los a la iglesia, criticamos, nos criticamos a nosotros mismos porque somos la iglesia, pero criticamos a los sacerdotes porque decimos es que a nosotros no nos enseñan los sacerdotes, no nos enseñan los padres, no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que, cómo tenemos que vivir o por qué, qué tengo que hacer de cambios, no nos dicen nada, este, pero si vamos a misa cada domingo, en cada domingo es una enseñanza que pues obviamente si nosotros no estamos distraídos vamos a captar algo de esa enseñanza, de la enseñanza que nos da a través de la palabra de Dios, de la enseñanza que nos da a través de de la de la humilidad del sacerdote y si estamos ya en en esta tercera semana de 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 cuaresma y que hemos aprendido de de eso, usted me podría dar un comentario suyo, que aprendió usted en el matrimonio acerca de la cuaresma de esta de de esta pues enseñanza que nos da a Dios a través de la iglesia, a través de de los sacerdotes en la misa. Claro que sí, y hablando y aplicando el tiempo de cuaresma, el tiempo de conversión a lo que es el matrimonio, señor Luis, verdaderamente tiempo de cuaresma, se me viene a la mente cuando Jesús se fue al desierto, muchas veces en nuestros matrimonios también hay, vivimos esos desiertos, ¿por qué? Porque llegan las enfermedades, porque llegan las tribulaciones familiares, porque llegan las situaciones, simplemente a veces no hablar, no entendernos, llegan esos desiertos, llegan esos desiertos y entonces el tiempo de cuaresma es un tiempo de fortalecernos, de vivir la prueba, pero de confiar que van para van a pasar esos días y Dios nuestro Señor en nuestra misión de matrimonio, en nuestro camino a la santificación también, Él no nos va a abandonar, porque Él está siempre con nosotros, pero ahora nuestro mayor reto es nosotros no soltarnos de Él en los momentos, en esos momentos. Exactamente, y precisamente hoy, señora Lucy, el tema de hoy es la misión del matrimonio, y esta misión del matrimonio, pues nos debe de traer a la mente que el matrimonio es instituido por Dios. Entonces, desde Génesis capítulo 2, capítulo primero, en Génesis capítulo primero, versículo 31, nos está diciendo que Dios hizo todo, hizo al hombre y vio que todo es muy bueno, y si Dios hace algo, lo hace muy bueno, esto incluye el matrimonio, y la misión del matrimonio, cuál es, cuál es, a qué nos referimos cuando decimos, yo me voy a casar por la iglesia, a qué nos referimos cuando decimos, yo me voy a casar, voy a buscar a mi esposa, a mi esposo, para vivir toda mi vida, todo el resto de mi vida, de una manera santa, de una manera particular, bueno, nos referimos a que nosotros tenemos una misión en el matrimonio, la misión que Dios quiere que nosotros vivamos, no es una misión de solamente casarnos, y vivir una vida feliz, una vida sin problemas, sin sintoma, ni daca, no, no, es una misión que tenemos que ver, tanto el hombre como la mujer, como algo que realmente, en algo que realmente nos comprometimos en el día de la boda, el día del matrimonio, el día que, que aceptamos a la esposa, que aceptamos al esposo en el altar, ese compromiso no es solamente con la mujer o con el hombre, ese compromiso es con Dios, y es muy, muy impactante el ver cómo a veces vivimos la cuaresma en el matrimonio, la vivimos como, no como, no como una vocación fundamental, porque el matrimonio es una vocación fundamental en los planes de Dios, la vivimos de una manera superficial, una manera que, que nos va llevando hacia, hacia lo donde el demonio quiere, y donde quiere que el demonio estemos, en el matrimonio, quiere que estemos en la parte más inferior sobre lo que es realmente el amor, el amor, o sea, alejarnos de Dios, alejarnos de la, de la gracia, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. En el matrimonio cristiano, los cónyuges siguen el ejemplo del amor y la autodonación, si me permite usted esa expresión de autodonarse, esa autodonación que, que mismo Cristo hace, esa autodonación donación de Cristo, al darse a sí mismo y servir, y servir uno al otro, servir el esposo a la esposa, servir el, 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 el hombre, el esposo a la, a la, a la felicidad de, de la esposa y la esposa a la felicidad de el hombre. Pero no tenemos muchas veces la paciencia que debemos de tener para los momentos difíciles, los momentos que acabamos de escuchar al, al, al inicio, sino que simplemente nos dejamos llevar por la ira, por el engaño de, de la mentira, que es lo que el demonio quiere que hagamos. siempre, todo el tiempo, cuando nosotros iniciamos en el matrimonio, lo hacemos de una manera como iniciar el día, como iniciar un día, como en, en, empezar en la mañana, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así iniciamos el matrimonio, al darse, al darnos el uno al otro y en, 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 dentro de la familia, dentro de, de la comunidad debemos de ayudarnos porque el matrimonio forma una familia, forma una comunidad y debemos ayudarnos mutuamente a vivir el llamado de Cristo, al discipulado de el matrimonio. El amor es realmente un servicio que estamos dando a, a Dios y estamos dando ese servicio a nuestro prójimo, un servicio que damos al esposo y a la esposa. No es fácil, repito, no es fácil. Yo estoy hablando como laico, estoy hablando como católico, pero también estoy hablando como esposo. Yo soy esposo, yo soy lo que es el matrimonio, sé lo que es, lo que son los momentos difíciles dentro del servicio del matrimonio. El matrimonio proporciona una base para que, para, para, para una familia y para que esa familia se comprometa con la comunidad, para que esa familia tenga una solidaridad en la misión que Dios nos da como seres humanos, como matrimonio, como esposo, como esposa. Y, pues, yo les dijera, es simple, es sencillo, nada más, nada más hay que perdonarse, nada más hay que, que, que darse amor uno al otro, nada más hay que, pues, tener, tenerse paciencia, pero la importancia de tenerse paciencia no oscila solamente en que el hombre le tenga paciencia a la mujer o que la mujer le tenga paciencia al hombre, sino que ambos nos tengamos paciencia el uno al otro, que ambos nos entendamos que no somos perfectos, que somos a veces como, como las marcas que hay o que hace uno en una arena cuando pinta uno los pies en la playa y que el viento viene y los vuela, los sopla, la, el agua viene y los lava rapidito. Nosotros nos derrumbamos ante situaciones difíciles, pero tenemos que entender que ambos, que los dos podemos ser así de frágiles y no condenar, quizás juzguemos, quizás juzguemos a la ligera, pero no debemos de condenar ni al esposo ni a la esposa, sino más bien agarrarse más fuerte de la mano, agarrarse más fuerte, más que unirse más para así poder salir adelante. La cuaresma nos da esa oportunidad, nos da esa oportunidad de ayunar en el matrimonio. Yo creo que el mejor ayuno que puede haber es el de proponernos de en estos 40 días voy a intentar a no enojarme con mi esposa, a no enojarme con el esposo, a no enojarme con los hijos, con mis hijos, pero sobre todo, sobre todo, yo creo que el ayuno más, más importante que podemos tener, no solamente los casados, sino todos, todos los laicos, es ese, ese, ese ayuno que nos lleva a, 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 a condenar, ese ayuno que no nos deja ver que tenemos a alguien que es tan débil como nosotros enfrente y que no debemos de juzgar a la ligera, a la esposa, al esposo, sino que más bien debemos de ir viendo cómo nosotros podemos perfeccionar en estos 40 días, ese ayuno podría consistir también en eso, en voy a proponerme a no ver los defectos del esposo o de la esposa, de no ver esos defectos que, sí, indudablemente todos los tenemos, pero no verlos. Es muy diferente a, 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 a que, a que mi esposa tenga defectos, a que yo se los vea, a que yo la juzgue. Es muy diferente. Yo sé que yo tengo muchos defectos, pero mi esposa no me los ve, sino todo lo contrario, trata de ayudarme para que esos defectos yo los vaya corrigiendo día a día y que vaya dando los pasos firmes que necesito. Eso es lo que necesitamos en esta cuaresma, yo creo, que practicar los dos, un ayuno, de no vernos los defectos, sino buscar las cualidades del uno y del otro, y caminar juntos, orar juntos, practicar ese, esa oración de todos los días, esa oración que no necesariamente tiene que ser una oración que uno se sepa de un libro o de, o de una tradición, sino que puede ser una oración como simplemente, Dios mío, ha amanecido, me desperté, te pido que en este día me ayudes a mejorar mi vida, me ayudes a entender a mi esposa, al esposo, que me ayudes a tener más congruencia con lo que hago y con lo que digo y con lo que practico. Cosas así, simples. El amor entre el esposo y la esposa en el matrimonio refleja el amor de Cristo por la iglesia. Fíjense, esto es muy importante para todos los que estamos casados por la iglesia. El amor entre el esposo y la esposa no es simple, no es un simple matrimonio de que se casaron y ya, no. En el matrimonio se refleja el amor de Cristo por la iglesia, el amor mutuo de los cónyuges, de los que estamos casados, refleja el propio amor de Dios por la humanidad. Y esto está en el catecismo de la iglesia católica. Les voy a leer, les voy a leer el número o el numeral del catecismo de la iglesia católica, mire, el número mil seiscientos cinco, número, perdón, el mil seiscientos cuatro, mil seiscientos cuatro, el uno seis cero cuatro, por si usted tiene su catecismo, puede consultarlo y dice, Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor. vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado, Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del creador. Génesis capítulo uno, versículo treinta y uno. es muy bueno a los ojos del creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Génesis uno veintiocho. El amor lo instituye en el matrimonio o el matrimonio lo instituye como amor. Dios mismo. Dios es el que hace el matrimonio. Este no es una invención ni de. El papa, ni es una invención ni de los obispos, ni de los concilios, ni de. Los sacerdotes individualmente. Esto es. Un sacramento hecho por Dios. En las escrituras, la comunión de amor de Dios con su pueblo, se ve el pacto que forma con ellos, así como en la, en el ofrecimiento que se hacen los dos, o que se hace Jesús mismo en la cruz. Este, ese ofrecimiento que Jesús se hace en la cruz, el pacto de amor en que los cónyuges entran en el matrimonio, es el mismo en impacto, es el impacto que se refleja en el amor que Cristo tiene por su iglesia, por todos nosotros, y su autodonación, su autodonación, en nombre de la humanidad. Esto es lo que Cristo hace justamente cuando es crucificado. Por eso es muy importante que durante la cuaresma nosotros reflexionamos o reflexionemos sobre todo en qué posición estamos cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros estamos en este camino como matrimonio, como esposo, como esposa. Es muy importante que nosotros reflexionemos en cada dificultad que tenemos, en cada momento de turbulencia cuando vamos cruzando ese desierto del que normalmente estamos hablando sobre qué es el desierto del matrimonio. ese desierto cuando no sabemos qué hay el día de mañana o qué hay a la hora siguiente o qué va a pasar cuando yo le diga la siguiente palabra o la siguiente conversación a mi esposa o la esposa al esposo. ¿Qué es el desierto del matrimonio? Durante el desierto del matrimonio, la pareja intercambia anillos como signo de amor y fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que el matrimonio refleja la comunión y la unión de la Santísima Trinidad. Es algo realmente importante como los miembros de la Trinidad, el matrimonio o la pareja unida también se convierte en una comunidad de personas. Porque somos dos personas ya. Entonces, nos convertimos en esa comunidad de personas, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en relacionalidad pura. O sea, es una relación pura. Es una relación que de amor, de amor mutuo y autodonación. Como lo describe la encíclica de Caritas Variate, si usted no la ha leído, léala. Ahí ayuda mucho también a que entendamos que estamos viviendo en el matrimonio. La caridad en la verdad, la encíclica, la caridad en la verdad, en el número 54, vaya y léala. Y si no la tiene, pues ya se la dije. Así que, pues, pero es mejor que usted vaya y la lea y la estudie. No la lea nada más, estúdiela. Porque el matrimonio cristiano está llamado a dar de sí mismo, el uno al otro, todo lo que Dios quiere de ellos que es amor. ¿Por qué Dios quiere que el hombre le dé amor a la esposa y la esposa le dé amor al esposo? Porque Dios es amor y Dios está entre nosotros. Dios nos bendijo en el altar y nosotros vamos a vivir toda nuestra vida matrimonial en esa unión que Dios bendijo. El matrimonio nos prepara para el sacrificio y la autodonación del final del tiempo. Hermanos, hermanas, busquemos la pureza del matrimonio a través de la oración. Pidámosle a Dios que nos ayude en cada momento, en cada instante, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si no hacemos oración, estamos alejados de Dios. Dios nos está buscando siempre. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios nos ayude a todos en el matrimonio. Les recuerdo que este próximo 23 de abril, en la parroquia de la Sagrada Familia, el Padre Cris me ha dicho que les invite a un retiro solo para hombres, para entender a las esposas, para entender nuestra vida conyugal. Este retiro de solo para hombres es para entender a la esposa, para entender a la familia, para entender el matrimonio. El Padre Cris me ha pedido que les invite a todos ustedes, va a estar allí el diácono José Reyes, que usted lo conoce a través de Unidos por Cristo y María. Va a haber otros diáconos y sacerdotes. Va a haber confesiones también ese mismo día, ahí en el retiro. Así que si usted quiere confesarse también ese día, va a haber algunos sacerdotes que van a estar confesando en español. Y pues a veces preferimos confesarnos con sacerdotes que no conocemos o que no nos conocen, pues ahí está la oportunidad. Y eso no es malo, ¿verdad? No es malo buscar a un sacerdote para relajarse, aunque le confieso que el que nos va a estar viendo ahí, nos va a estar observando, va a ser el mismo Jesucristo. Así que invitados ya por el Padre Cris en la parroquia de la Sagrada Familia de aquí de Modesto. El día 23 de este mes es un sábado, va a haber de todo. Si no lleva usted comida, no se preocupe. Allí pues va a haber personas que van a estar donando algo de comer. Quizás no sea mucho, ¿verdad? Un platillo no muy fuerte, no muy grande, pero algo sencillito. Y pues que lo hacen estas personas por el amor que le tienen a los esposos. O sea que las esposas van a estar apoyando a los esposos en ese sentido. Así que los invitamos. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaremos el próximo lunes, si Dios lo permite, en otro programa de Alimentando a la Familia Espiritualmente. A través del 1390 AM y el 105.9 y 102.1. Frecuencias moduladas de Unidos por Cristo y María. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.